¿Qué es un sueño? Yo soy Puerto Rico, que soy puertorriqueña y que tengo muchas ganas de representar a Puerto Rico y que estoy capaz de poder traer la próxima. Nací en Holanda, vivía ya siete años. Vine aquí más o menos para el 2000 y cumplí aquí los ocho años y me quedé aquí desde ese tiempo. Y empecé a estudiar en el colegio parvulos en el viejo San Juan y luego de ahí quise quedarme en las artes, así que decidí estudiar en la Julián Blanco, que es una escuela especializada en Valencia. El reglamento del Universo, lo único que solicita es que la candidata sea ciudadana de ese país y que haya vivido un mínimo de seis meses. Yo soy de Puerto Rico y yo tengo muchas ganas de representar a Puerto Rico a todo el universo, que es la metadora de Puerto Rico. Yo soy compositora, estudiadora en el único conservatorio de música de Puerto Rico. Y yo lo que tengo planes es poder desarrollar música para tal vez artistas, para artistas que quieran desarrollar su carrera, que estén empezando, ayudarlos con eso. Es una de mis pasiones. Y realmente, si en el futuro a mí también me gustaría ser parte de poder tocar el piano o cantar o actuar, también sería fabuloso porque ahora las artes me apasionan. Yo soy de Puerto Rico. A pesar de que puedes con la dieta, hay que tener un poco cuidado, pero cuando se puede, se puede. Este, me encanta la playa. Me fascina, corro ahí, trato, hay que... Me encanta hacer ejercicio. O sea, yo un día que no haga ejercicio, estoy como que, ay Dios mío, me hace ejercicio. Y eso me da energía, así que me encanta. Tocar el piano, una de las cosas que a mí me da inspiraciones nuevas, motivación, este, me llena. Sí, tengo novio. ¿Cómo se llama? Se llama Juan José Crenco. Sus planes son de estudiar ingeniería. Es muy guapo. ¿Y lleva qué tiempo? Sí, llevo dos años. Y me apoya, él está muy contento. No me recuerdo que estaba ahí parada y lo veía ahí. ¡Budín! Lo que emoció. Está muy contento, está ahí orgulloso de mí. Me felicito. Un beso de noche. Y ahora es muy contento, ahora va ahí. Entonces, hola. Hola, es Bolín. Para decirle muchas gracias por su apoyo. Muchos besitos para ustedes, vocero.com.